El próximo día 11 de mayo, los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer de nuestra localidad montarán como cada año las mesas petitorias con el fin de recaudar fondos para seguir con el trabajo que realizan de manera habitual, entre otros, la ayuda en la investigación, otros servicios gratuitos para enfermos y sus familiares, de ahí la importancia de que todos colaboremos en esta causa. En Manilva estarán instaladas en Calle Mar a la altura del Bar Castillo de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 de la tarde. Por su parte, en Sabinillas, los interesados en colaborar podrán pasar por la puerta de la farmacia de la Avenida de Manilva, donde los voluntarios les recibirán de 9 de la mañana a 2 de la tarde.